¿Por qué dudas de lo mucho que te quiero? Si sabes que nací, ¿para qué crees que siempre tratas de morditarme, diciéndome que no te quiero? Si supieras que muy dentro de mi alma vives tú, quiero que olvides ese pensamiento vano, que cada día nos dure la vida de esta pereza dura, que hagamos el amor, un romance divino, que hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, un romance divino, que hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, un romance divino. ¿Por qué dudas de lo mucho que te quiero? Si sabes que nací para quererte Y siempre tratas de mortificarle Diciéndome, pero yo no te quiero Si supieras que muy dentro de mi alma vives tú Quiero que olvides ese pensamiento vano Que cada día que tortura el alma Es que hacer esa duda Y hagamos el amor un romance divino Y hagamos el amor, hagamos el amor Hagamos el amor un romance divino Y hagamos el amor, hagamos el amor Hagamos el amor un romance divino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!